Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar y de un momento. Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad, si que me hables entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un angel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un angel que me decía. Será cuestión de tiempo, de un lugar y de un momento. De una palabra, de un encuentro. De una noche, de un intento. Tranquilito confiando en lo que creo. Tu mente me llama, me llama y yo le contesto. Mi mente te pienso y con el deseo la alimento. Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un angel que me decía. Hay un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un angel que me decía. Tú sabes que naciste pa' mí. Tú eres mi gusto, mi flow. Lo mismo te pasa a ti. Cuando estás cerquita de mí. El deseo es tanto que lleva por dentro. Sin decir nada, haciéndolo lento. Mientras me deleito, aprovecho el momento, mami. Mami. Ver una Barbie. Tú llegas princesa y no es de mater, pero eres perfecta. Tu cara, tú como tus ojos, también tu piel te quiero completa. Para la sensual así te quiero ver. Te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Ver una Barbie. Muñeca, princesa y no es de mater, pero eres perfecta. Tu cara, tu cuerpo, tus ojos, también tu piel te quiero completa. Para la sensual así te quiero ver. Te quiero ver. Juntito, solito, nos vamos a complacer. Es un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un angel que me decía. Es un secreto, de tu mirada y lo mío, un resentimiento. Como un angel que me decía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!